Compramos, por ejemplo, dos cafés y un brownie para León, cada café 0.70 céntimos, ¿no? Y el brownie, ¿cuánto? Un 80. Un 80 el brownie, que es ese que está ahí. Y bueno, y los cafecitos 0.70. Eh, más o menos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vinimos a conocer el mercado de natal de acá de Braga. Así que van a estar viendo un poco de todo lo que hay, los puestos. Nada, espero que les guste. Algo que nunca vi, vino quente, o sea, vino caliente. Bienvenidos a sus países.